Castilla y León ya cuenta con una plataforma de competitividad productiva vitivinícola, una herramienta creada por la Junta y rubricada por las principales agrupaciones agroalimentarias y del vino de calidad, que quiere poner en valor las producciones y potenciar la comercialización del sector vitivinícola en nuestra comunidad. Está dotada con 86 millones de euros y cuenta con 28 acciones divididas en seis áreas de actuación. Dentro de la producción, la consejera de Agricultura y Ganadería Milagros Marcos ha destacado la puesta en valor de la viña vieja como medida estrella. Declarar bien de interés cultural la viña vieja de calidad. Estamos hablando de una figura de protección patrimonial que nos va a asegurar que estas viñas centenarias en muchos casos, en otros ni siquiera son centenarias, pero ya apuntan lógicamente como patrimonio excepcional a proteger en todas las políticas de modernización. también como núcleo fundamental de lo que puede ser la innovación y la investigación para futuras variedades, la investigación genética en este caso y esa protección necesaria que la vincule también a las visitas turísticas, a la puesta en valor de lo que supone esta figura de protección. La plataforma también contempla medidas en cuanto a la transformación, distribución, equilibrio en la cadena de valor, transparencia, formación, promoción e información y una investigación que mira el futuro planteándose nuevos retos. Como el fomento del packaging y botellas que reduzcan emisiones de CO2, el poder promover y promocionar la edificación de bodegas con diseños sostenibles y eficientes, no es una tontería. En año y medio hay 30 bodegas más en Castilla y León. Teníamos el dato hasta hace poco de las 620 bodegas, hoy son 650. Con el esfuerzo de un sector que cada día suma más, una nueva denominación de origen acaba de incorporarse a las ya existentes en Castilla y León. Y ya son 13. Tenemos ya una nueva denominación de origen, Cebreros. Lo que quiero es desearles el mejor de los futuros, el mejor de los aciertos. En eso nos va la economía de la zona y nos va el empleo y el desarrollo de una zona muy importante en Ávila y muy importante para Castilla y León. El sector vitivinícola es uno de los más pujantes y dinámicos en Castilla y León. Genera 850 millones de euros y da empleo a casi 19.000 trabajadores, la mayor parte de ellos en el medio rural. Gracias. 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 Gracias.